No existe un momento de lua Tu eras un perdón de mí Ya tú no eres espíritu No estás junto a mí No hay de ya No hay de ya Melodía En el sur No hay de ya Si no me escribas tú Y es que te hace vivir En el sur En el sur No hay de ya 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 En el fin de una distancia, amado mío, estoy. Más allá de tus brazos, del sol y las estrellas, Más allá de tus brazos, del sol y las estrellas, Más allá de tus brazos, del sol y las estrellas, Más allá de tus brazos, del sol y las estrellas,